Amigos si este video llega a 150 mil likes Vamos a repetir este video Pero con un Lambo wey Si si osea no es pedo wey 150 mil likes y lo repetimos con un Lamborghini Y va amigos dirán Jair que no traes de comer El dia de hoy si siempre traes de comer Y va amigos hoy les traigo lechita Brothers ya vieron esta lechita brothers Eh morro ¿Quieres lechita la la pavuz? Que me ves la cara de puto wey Que amigos que como estas Espero que estais muy bien el dia de hoy Estamos en un nuevo video Y como se ve el titulo Gano un corvette si gano la partida O algo asi amigos Algo asi No me estes gritando la pinche madre Y va amigos el dia de hoy no estoy solo Estoy con mi amigo Alfredo Valenzuela Y va amigos el es mi amigo El que tiene el corvette Y se esta jugando a apostar su corvette A que yo gane una partida de free fire Y bueno amigos yo pienso que si la voy a ganar ¿O no? ¿Tu crees que la vas a ganar? Wey ese corvette wey ya es mio wey Primero que nada mucho gusto Alfredo Valenzuela para servirles Que te lo sigo wey ya no me acuerdo Te haces fallado te hago patear Alfredo Valenzuela para servirles también youtuber Tengo dos canales uno de videojuegos Ya me vas a pasar con el spam wey Aprovecho no aprovecho el bug Uno de videojuegos en el cual también subo free fire Entre otros videojuegos Y un canal de vlogs de autos Por si les gustan los autos se pueden ir a dar la vuelta Yo reté a Jair Porque yo se que no va a ganar Le aposté mi corvette Porque yo se que es malo en free fire Eres bueno Vienes a insultarme pendejo Cuando quieras nos damos una pincha burla de vernazo Pues que onda Y bueno amigos les tenemos dos sorpresas No se vean que las vamos a decir enseguida amigos La primera es que vamos a hacer una convivencia En Monterrey Nuevo León amigos El miércoles 10 de abril a las 4 de la tarde En Parque Fundidora Y exactamente en donde amigos Bueno estarán viendo unas imágenes Que es en la puerta 3 En frente de Yokohama Ahí vamos a estar a las 4 en punto amigos Así que todo el mundo que quiera ir ahí Vamos a estar amigos totalmente gratis y todo eso Pero es afuera O sea no se metan al parque Es afuera ahí en la entrada En frente de Yokohama 4 de la tarde en miércoles Ahí los vamos a estar esperando amigos De 4 a 7 De 4 a 7 muy importante Muy importante Pero estén a punto de las 4 Ahí los espero Tú a mí Me pelas la verga wey Y la segunda sorpresa amigos Es que para festejar Los 2 millones de suscriptores Que llevamos hace poco amigos Vamos a estar rifando Un iPhone XR Igualito a este amigos Un iPhone XR Yair que tengo que hacer para ganarlo amigos Simplemente en la descripción Van a tener el canal suyo De videojuegos Y mi canal de Nemo Nos tienen que seguir En los dos canales a fuerza Pero tienen que ir a nuestros Instagrams Que también están en la descripción Y tienen que comentar Nuestra última foto En la que salimos nosotros dos En un corvette En esa foto amigos Tienen que comentar cualquier cosa Solamente comenten Y tienen que seguirnos En su canal de juegos Y en Nemo Si no hacen eso amigos Se chingaron wey Ya no participan Si nada más con comentar la foto Y seguir las dos Nemo a el Y a mi en Youtube Con eso ya están participando Y se pueden llevar uno de ese Y va amigos El sorteo se termina el domingo 14 Y voy a dar los ganadores El domingo 15 En nuestros Instagrams Y en un video de Youtube Para que estén me dan pendientes Pero amigos Eso no es todo Que buen servicio Nos agarraron muy de buenas ¿Por qué? Porque ustedes tienen la oportunidad De que se rife un segundo iPhone No uno O sea van a ser dos Pero para esto necesitamos Que Jair llegue A 230 mil seguidores Y él a 100 mil seguidores en Instagram O sea si Si él llega a 100 mil Y yo llego a 230 mil Se rifa un segundo O sea pincho fuerte Y pueden ver los screenshots por acá ¿no? Ajá O sea aquí está nuestro Instagram El suyo y el mío 230 mil para mí Corra ya Porque eso Porque esas oportunidades No las da wey Ni Diosito Así que bueno amigos Esto es todo 100 mil seguidores para él 230 mil para mí Y otro iPhone Así que ustedes saben Si se quieren ganar otro iPhone wey Vayan a hacerlo Así que ya quedó wey Corre perra Corre Y bueno amigos Ahora si vamos a jugar Él me va a apostar su Corvette Si yo gano Él me va a dar dos oportunidades Dos partidas Si gano Al menos una de esas dos Ya gané el Corvette Para mí wey Tengo un Corvette cabrón Y si las pierdo wey Pues va a ser una pinche lástima Y se me cayó Si no si pierdes vamos a jugar beso por kill Que me ves la cara de puto wey Y bueno amigos ahora si vamos a hacer una partida clasificatoria Dos vidas Si gano me llevo el Corvette Bruder Bruder Y bueno amigos ya estamos cayendo aquí en pic Porque ya saben que siempre caigo en pic wey Donde están los pinches madrazos wey Y te voy a ganar la pinche partida wey Mamame Mi amigo esta partida ya está ganada Está muy muy cabrón que vayas a ganar Yo he visto todos tus videos Y creo que en los 600 videos que has subido Solamente en uno has ganado Entonces Tu escáner se ha roto Oye que pedo A mi nunca me había tocado eso Que es Que es eso de escáner Como ella me rompe el corazón Así A la brega Wey No mames No mames No mames No mames No te has mamado wey Orale perro Que dijo pendejo Es el primero Es el primero Tenemos a un 45 vivos Que uno de esos amigos Si alguno de ustedes es Por favor matelo Porque ese Corvette No se puede ir de mis manos Yo se que no se lo va a ganar Es imposible ser el 99 Hay una posibilidad nada mas De que lo gane Jair Entonces Está muy cabrón Si la neta si wey Aquí hay gente amigos Aquí hay gente Nos vamos a agarrar chingazos wey Aquí hay un campero de mierda No mames Pinche Instagram Andrea No mames Amor Que publicidad De que publicidad Esa fue mi novia A ver a ver No mames No mames No mames No mames No Me puta madre Puta madre Pendejo Que pendejo Te mordiste Me vale verga wey No me voy a morder Wey Todo por culpa de tu novia wey Eso es trabajo en equipo Eso es Nada le pagaste wey Dime cuanto le pagaste wey Me suena a mamada wey O sea Viene el enemigo wey Y su novia me etiqueta en Instagram wey Perdiste después de que te etiqueto Si wey No wey Eso es por puñetero Es por puñetero Puñetero wey Dame una puñeta Pendejo Amigos Amigos ya estamos en la otra partida Y bueno es la última oportunidad wey Vale verga wey No mames O sea me mataron de pedo wey Pero todo por culpa de tu novia wey Lamento decepcionarte amigo Pero ese Corvette se queda conmigo Acabas de perder Tienes casi nulo El poder ganarlo Pero bueno Vamos a darle otra oportunidad Estoy a caer en la boca wey Aguas 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 A murir Eeeee Bleh Wey No se muere el pendejo Pinche joto de mierda wey Vale verga wey Si me mata wey me va a cagar eh Si me mata me va a cagar wey Por favor, se esta curando, se esta curando, muere, muerto, 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 muerto Uy pero si, por donde te agarraron? Por la misma que me agarras tu wey No mames, por favor, por favor No mames Uy pero estas jugando con bots No mames wey Wey porque soy la mierda, soy la verga wey Ya es toda wey Mira, 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 mira Me ve el gato, muere, muere, muere Hijo de tu pinche madre Se esconde el culo Wey, 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 no mames Muere, ah que pendejo wey La cagué, la cagué No mames No mames No mames, muere Mátalo, mátalo, mátalo Oh, lo atropellaron wey Me salvé cabrón, si viste Lo manda Pendejo Que pendejo tu gato wey Que paso, que paso Vamos vamos Me la afleto, me la afleto No mames, no mames wey Muere, muere Muere, muere, muere Oh, venga, venga Venga Wey, ese pinche corved es mio wey Ya me ando viendo wey, subiendo a todas las pinches morras wey Imaginate wey, cuantos no me ligo wey con esa wey Yo creo que va a subir puro puto Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Venga, venga Lo mate wey Lo mate wey Lo mate, lo mate Pongo esto wey, venga, venga amigos, venga, venga, venga No me va a matar wey La granada, suelta al perro Muere, muere, muere Muere, muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere El lag, no el ping, voy a morirme wey Voy a morirme wey Ya valió verga wey Ya valió verga wey, voy a estar muerto Queee, no estás mamon No wey, fue pinche lag mamon Fue pinche lag mamon Gané Fue pinche lag mamon No supiste lo que paso Oye, la suerte no esta de tu lado mi amigo Perdiste las dos Wey, no mames wey No, vete a la verga wey No, seas mamon wey PINCHE LAC DE MIERDA BROTHER No viste lag No, vete a la verga wey Vete, métete el coro y fue el culo pendejo Amigo, como dijo Toretto Ganar es ganar Y tu perdiste, eres un perdedor y lo seguir haciendo Perdiste el culo y perdiste la oportunidad Wey, fue el pinche, vino de pinche jugo culero wey No, ya wey PINCHE MADRE Ya me encabroné Bueno amigos, la verdad es que estoy bien pinche encabronado Osea, se puso 999 wey Ya me voy a la verga wey Ya me voy a chingada Recuerden el sorteo wey Recuerden la convivencia wey Bye, síganlo en su canal wey Está en la descripción wey Ya me voy a la verga wey Yo creo que te tienen que hacer un programa especial Las mil formas de morir en Free Fire Porque no me había tocado ver ninguna de las dos que te pasó Una etiqueta y el pin Ya me voy a la verga wey Me voy a la verga No me importa lo que me estás diciendo Me voy a chingar a su madre wey Esperate, esperate, esperate Wey le quedo pegado a la silla brodeee Una pregunta, dime Que se siente haber perdido la oportunidad de tener un Corvette Cuéntanos aquí, explícanos Mira hermano, mira hermano Después de haber perdido la oportunidad de estar con ella wey El Corvette me vale madre Pero si hubieras tenido el Corvette Hubieras tenido una oportunidad de estar con ellas Y la perdiste Wey no me pongas triste Ya wey ya wey Quiero pegarle a la silla Compre wey, compre wey Mira lo, mira wey ¿Cómo que puto? ¡999! ¿Cómo? Ya se me cayó el puto micro Déjame esto a la verga Déjame hacerle like wey Se me cayó el puto micro wey Se me cayó el puto micro wey Nada más Te me cayó el puto micro wey Si me cayó el puto micro wey Y yo me cayó el puto micro wey